Este es tu pueblo, el que hoy te alaba, vive tu palabra y la viene a escuchar. Este es tu pueblo, el que hoy te canta, come de tu cuerpo y tu sangre beberá. Nos recibes en tu casa y nos llenas de tu gracia, abres nuestro corazón, alimentas con tus dones, nos abrazas de confianza en tu camino de amor. Caminemos todos juntos a las puertas de su reino que nos brinda salvación. Su mirada nos bendice y las llagas de sus manos muestran la resurrección. Entregamos nuestras vidas que las cubres con tu manto, manto de felicidad. Esa vida que nos diste fue el regalo de tu entrega, vida de la eternidad. Hoy rezamos en tu nombre la oración que nos dejaste para el Padre Celestial. Este es tu pueblo, el que hoy te alaba, vive tu palabra y la viene a escuchar. Este es tu pueblo, el que hoy te canta, come de tu cuerpo y tu sangre beberá. Este es el día que la gente te proclama, este es el día que nos llenas con tu gracia. Hoy nos brindas la semilla para llevar y sembrar, para que florezca en la humanidad. Hoy nos brindas la semilla para llevar y sembrar, para que florezca en la humanidad. La familia se reúne en este día, Señor, entregándose a tu reino de amor. Bendice a cada uno con tu eterna gratuidad y llena los corazones con tu paz. Bendice a cada uno con tu eterna gratuidad y llena los corazones con tu paz. Este es el día que la gente te proclama, este es el día que nos llenas con tu gracia. Hoy nos brindas la semilla para llevar y sembrar, para que florezca en la humanidad. Hoy nos brindas la semilla para llevar y sembrar, para que florezca en la humanidad. Es el día que nos brindas la semilla para llevar y sembrar, para que florezca en la humanidad. Es el pueblo que te alaba en este día, Señor, es el pueblo que aclama tu palabra de amor. Hoy reunidos estamos aquí en tu casa, Señor, recibe a estos tus hijos que buscan tu bendición. Es el pueblo que te alaba en este día, Señor, es el pueblo que aclama tu palabra de amor. Caminamos al encuentro de tu palabra, Señor, reunidos en tu casa, hoy nos das tu bendición. Caminamos al encuentro de tu palabra, Señor, caminamos al encuentro de tu palabra, Señor, reunidos en tu casa, hoy nos das tu bendición. Caminamos al encuentro de tu palabra, Señor, caminamos al encuentro de tu palabra, Señor. De distintos lugares venimos, y hoy familias reciben tu unión. Nos entregas el pan y el vino, nos entregas el pan y el vino, y tu palabra de salvación. Somos el rebaño, somos el rebaño de tu creación, somos el rebaño de tu creación, hoy necesitamos tu amor y perdón. De distintos lugares venimos, y hoy familias reciben tu unión, nos entregas el pan y el vino, y tu palabra de salvación. Nos entregas el pan y el vino, y tu palabra de salvación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!